Música ¿Qué tal? Mi nombre es Michel Morales, formo parte del equipo Magnolio Fita. Nosotros somos una empresa familiar, yo formo parte de este equipo, somos una empresa conformada por padres, hermanos, que desde hace aproximadamente 20 años nos hemos dedicado a la producción bajo control, producción agrícola bajo control, de plantas ornamentales. Lo que hacemos es enfocarnos, somos especialistas en la producción de una especie africana y una especie endémica de aquí, del país de México. Actualmente yo soy el encargado de dirigir toda la estrategia digital, comercio electrónico, plataformas y principalmente estoy enfocando el esfuerzo para la atracción de posibles interesados. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Yeni, soy el Head of E-Commerce de Baskonia Brands. Baskonia es una empresa que tiene más de 100 años en México, produciendo toda la parte de productos para la cocina y para la mesa, principalmente ollas, sartenes y todo lo que tiene que ver con también la parte de accesorios, utensilios y auxiliares. Hace más de cinco años ya estamos participando en E-Commerce. Recientemente, yo el año pasado me uní a la compañía y cambiamos un poquito la estrategia, las plataformas y reforzamos toda la parte de marketplaces. Y bueno, estamos buscando obviamente incrementar toda esta parte que se ha hecho mucho más digital. También la parte de la cocina se ha vuelto fundamental ahora con toda la parte del concentinamiento. Hay, pues vamos a decir, una necesidad básica que hay que cubrir. Y bueno, ahora las personas están cocinando tres veces al viento. Pues creo que Mayo Concausa, al menos el año pasado que fue la primera edición y tuve la fortuna de participar en este lanzamiento, para mí representó un apalancamiento porque a veces como pequeña empresa, pequeño negocio y principalmente siendo familiar, de repente estos recursos suelen ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez como equipo, como núcleo de negocio y de familia, pues venimos aportando ideas, pero siempre es bienvenida cualquier punta, cualquier forma de apalancamiento. En este caso, el año pasado que tuve la fortuna de encontrarme con Mayo Concausa, con la propuesta que tenía, creo que no dudé ni un minuto en poder participar, hice mi registro y al final los resultados fueron sorprendentes. Al menos ha sido la experiencia que hemos tenido como negocio. Sí, Michele, yo creo que, o sea, lo que lo mencionaste muy bien, ¿no? Toda la parte de las pymes, antes de la pandemia, había tres de cada diez pymes que tenían un e-commerce, ¿no? Hoy son siete de cada diez, o sea, se volteó completamente. Para nosotros, para Basconia, es ser un canal, pues un poquito ahí secundario, ¿no? No se le daba como de enfoque. Ahora estamos mucho más enfocados, mucho más decididos, con un soporte, tanto en la parte de software, como en la parte de hardware, como en la parte de humanware, ¿no? O sea, te necesitas esas tres cosas y, como dices, apalancarte de ciertas plataformas, de estas iniciativas que son muy buenas, para dar a conocer que hay muchos más negocios, hay muchas más opciones y que, como tú dices, a lo mejor es un mercado tan específico como los coleccionistas, ¿no? Y a mí, muchas veces a nosotros nos piden también algunos productos que sean, pues ahora sí, digo, por ejemplo, Masterchef, ¿no? Que traemos ahorita, que es una audiencia de otro estilo, ¿no? Claro. Y que a veces hasta nos piden, pues, oye, ¿no? Que quiero que traigan, no sé, nosotros tenemos la tecnología de photopaint, ¿no? Y te puedo imprimir la foto, pues, de tu familia, ¿no? Claro. Así queremos, pero pues es la idea, ¿no? De tratar de innovarlo y de hacerlo, pues ahora sí, lo más personalizado posible, pero, pues, siempre tratando de agregar valor. Creo que esa parte la compartimos con Mayo con Causa, que es aportar valor hacia las pymes, a seguir creciendo, a tener una plataforma para poder seguir exponiendo toda la parte de la experiencia digital y sabemos que también hay una parte que no es digital, pero bueno, nosotros la aprovechamos obviamente más a través de toda la parte digital, pero yo los invito también a que se unan, de cualquiera de las formas que quieran sumarse, creo que todo suma, ¿no? Todo suma y podemos llegar a más clientes, podemos llegar a más mercados y, bueno, pues expandir nuestra base de clientes, ¿no? Para, pues, lograr los objetivos que todos tenemos seguramente de crecimiento. Mencionaste dos puntos, ¿no? Que conecto y coincido con lo que tú estás manejando ahí dentro de la gran empresa que representas y creo que uno de ellos es la especialización, punto número uno, y la personalización. Y fíjate que también nosotros dentro de la línea de negocios que tenemos, pues, atacamos como que el volumen, ¿no? Es un producto que se maneja directamente con distribuidor y él se encarga, ¿no? De atender al cliente final. Pero cuando empezamos a explorar esta nueva línea de negocios, pues, descubrimos, ¿no? Fuimos entendiendo que al final el cliente que recibía nuestro producto, pues, tenía ciertos matices, ¿no? Como ahorita que acabas de comentar, que les encanta, ¿no? Que le imprimas la foto en el sartén casi, casi, o no sé si sea literal. Y este, y es lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Casi, casi. Sí, exacto. Y fíjate que nosotros es lo que hemos visto en este segmento, porque es un segmento súper, súper específico, donde la gente, y creo que no solo este tipo de negocios, sino todos los negocios, deberían de apostarle mucho hacia esa parte de la personalización. Nosotros hemos implementado ciertas estrategias, precisamente, en el tema de la personalización, más para hacer un tema de experiencia, ¿no? Creo que todo apunta hacia allá. Más allá de ser tema digital, creo que mi experiencia, al menos, es, sí estamos compartiendo todo el tema digital, pero al final estamos llegando a seres humanos. Y creo que eso es el punto medular, ¿no? De llegar con nuestros productos a los seres humanos, pero que al final los seres humanos, digo, tú lo vas a saber perfectamente, pues, vivimos de emociones, ¿no? Entonces, emocionados con el tema de la personalización, súper felices cuando llegan, reciben sus productos, y que no solo ahí se termina, ¿no? Digo, no sé si sea tu caso, ¿no? Ahí se termina, ahí no se termina el trabajo, ¿no? Creo que hace un año, la forma en la que nos apoyó Mayo con Causa, fue, pues, uno captar clientes, ¿no? Nuevos clientes, pero lo interesante es cómo a partir de ahí se sigue fomentando esa relación, y creo que eso es, al menos para nosotros, vital, ¿por qué? Porque un cliente que te compra una vez, al menos para nosotros, puede generar una recompra, y creo que eso es lo más padre, ¿no? De un tipo de negocio digital que te permite hacer un seguimiento puntual, personalizado y súper especializado, ¿no? Que es como tú lo estás comentando. Sí, digo, y es mucho más barato, ¿no? Un cliente que tiene un servicio más barato que uno que hay que ir a conseguir. Sí, claro. Definitivamente es un punto clave, ¿no? Que le ofrezcas una buena experiencia de punta a punta, y para que él, pues, pueda y tenga esa confianza, ¿no? De regresar y usar otra vez tus servicios, tu producto, que ya lo conoce, ¿no? Y que a lo mejor va a explorar otro tipo de soluciones. Yo no vendo sartenes. No, claro. Obviamente ese es el... Sí, el producto, tranquilo. El producto, ¿no? Pero pues realmente yo lo que estoy tratando de hacer es participar en los momentos que tú estás dándole a tu familia, a tu pareja, o a ti mismo, ¿no? Claro. No, dice, oye, me voy a hacer esto porque es mi comida favorita, y bueno, ya pasa un tema más emocional, ¿no? Y fíjate que tomando un poquito el tema de todas estas herramientas, creo que Mayo Concausa el año pasado a nosotros nos proporcionó, no digo, toda la información tan, tan... A mí me encantó eso. Tan meticulosamente que, digo, cualquier persona al menos que tenga las nociones básicas de usar una computadora, pudo haber o puede hacer uso de este tipo de plataforma como lo es Mayo Concausa. ¿Por qué lo digo? Porque Mayo Concausa me fue guiando, ¿no? En el paso a paso, tan meticulosamente. Un seguimiento sorprendente, digo, fue algo que me encantó. Estaba platicando hace un momento por ahí con el don Carlos, y digo que he estado en otro tipo de asociaciones y de verdad que nada como Mayo Concausa, ¿por qué? Porque creo que sentí, y ahora yo me pongo el papel de usuario, de cliente, sentí ese seguimiento, ¿no? Seguimiento paso a paso, meticulosamente, donde fue, al menos para mí, digo, la experiencia que tuve del año pasado, súper sencillo participar y los beneficios creo que fueron súper interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque logré encontrar nuevos clientes que, pues, obviamente, si Mayo Concausa no lo hubiese hecho, ¿no? Esa fue la forma en la que yo me sentí como cliente, ¿no? Hay que aprovechar, creo que también nuestros propios medios, o sea, cómo, pues, lo hacemos del conocimiento del público, cómo entre todos, pues, generamos como esa audiencia, ¿no? Porque, pues, obviamente, al tener esta plataforma y hay muchos medios involucrados, pero, pues, también las marcas tenemos que estar ahí, ¿no? Y utilizar, obviamente, los medios que tengas, email, marketing, redes sociales, pues, digo, si pagas pauta en Google, Sí, sí, sí. Lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo lo das a conocer? ¿Y cómo atraes a ese cliente, obviamente, con una oferta, otra vez, que agregue valor, ¿no? Sí, claro. Que, pues, sea un producto, pues, que valga la pena, a un precio, pues, atractivo, ¿no? Para el cliente y que, pues, al final del día le retribuya lo que está pagando por él, ¿no? Y sea, pues, que perciba que es un valor superior a lo que está pagando. Pero creo que también el hecho de que estemos escuchando, ¿no? A los clientes, a los que ya están usando el producto, al que lo está viviendo, ¿no? En mi caso son plantas ornamentales. Vivir la emoción de ellos, escuchar cómo se sienten rodeados de toda esta naturaleza, ahí en sus espacios. Y que al final, ahorita también el confinamiento hizo que todo esto fuera un boom, despegara, como no te imaginas, porque, pues, todos estaban en casa, ¿no? Y entonces estaban buscando un hobby, o hacer comida o cuidar plantas, ¿no? Entonces, entonces, se volvió interesante porque... O mascotas, ¿no? Ah, o mascotas, un boom, ¿no? Súper, súper interesante. Pero fue un modo ahí híbrido, ¿no? Entre que hacer comida, cuidar mascotas, cuidar plantas y conectarme. Entonces, creo que eso nos permitió, digo, gracias a Dios, al menos a nosotros, poder tener ese acercamiento a un bajo costo, pero lo importante, y creo que eso es lo que a veces, en algún momento yo también no me pude sacar de la casa hasta que lo aprendí, es que si yo no hago mi labor, si yo no hago mi trabajo, si no hago mi chamba, pues, ni Mayo Concausa, ni nadie, ni el mejor Marketplace, ni la mejor estrategia de Google Ads te va a poder sacar las cosas adelante. No creo que tuvimos éxito, gracias a Dios, nos fue muy bien, pero, pues, Mayo Concausa no hizo nuestro trabajo, ¿no? Nosotros estuvimos también aprovechando, haciendo nuestra labor, y creo que fue algo que, pues, digo, tú también estuviste súper movido, ¿no? O has estado movido todo este año, porque, pues, bueno, es simplemente aprovechar, ¿no? Toda esta tendencia. ¿Cuáles son los tres consejos que yo te puedo dar, y ya también de la experiencia, ¿no? Que te puedo compartir, y bueno, en este caso a toda la audiencia. Punto número uno, bien identificado el producto, ¿no? Si vas a participar, o si vas a reforzar la estrategia, con un solo producto, si tienes muchos productos, pero creo que al menos mi experiencia es, define un producto específico, lee bien todas las pautas que te está manejando en Mayo Concausa, para que puedas promover ese producto dentro de la audiencia que tiene, o a donde llega Mayo Concausa, y tengas, pues, incrementes las posibilidades de éxito, ¿no? Punto número dos, prepárate, prepárate antes de que venga el lanzamiento de Mayo Concausa, en este momento creo que ya está toda la información publicada, y no lo hagas todo en la semana del evento, de la difusión, porque es imposible, ¿no? Es imposible poder atender clientes, estar desarrollando la estrategia, porque tampoco funciona así, entonces prepárate con todos los contenidos para las redes sociales, y de eso se trata de ser digital, aprovechar el apalancamiento de Mayo Concausa, pero prepárate, prepárate antes. Y número dos, el seguimiento, digo, creo que es algo que a mí me ha funcionado dentro del negocio, dentro de nuestro negocio familiar, el seguimiento, la continuidad, ¿por qué? Porque puede que Mayo Concausa te ayude solamente un par de semanas, una semana con toda la fuerza, pero se vuelve interesante cuando llegas a clientes, juntas a una masa de clientes interesantes de este evento, y te quedas con ellos, y puedes estar obviamente haciendo reventa, durante todo un año, dos años, y pues bueno, imagínate. Muy bien, Michel, digo yo, de un lado, pues la propuesta de valor, porque ahí coincidimos, ¿no? El producto, el precio, o sea, define un paquete, lo que vayas a hacer, pues que esté bien definido, que sea muy claro, muy sencillo, también no buscarle tres pies al gato, también de cuatro, ¿no? Se hace muy directo, muy sencillo, pero concreto, y bueno, el producto o servicio que vayas a ofrecer, que sea, pues de valor para el cliente, ¿no? la parte de invertir, ¿no? Lo que decíamos, invertir en marketing, en la comunicación, pues en toda esta parte, no solamente, obviamente, en la parte orgánica, hay una parte pagada, pero bueno, hacer la combinación de las dos, y yo creo que eso te va a llevar a tener mejores resultados, y la tercera, pues va un poco lo que decías, la parte de la experiencia, o sea, asegúrate que toda la experiencia, y creo que esto implica, como tú dices, la parte de la preparación, o sea, que desde la propuesta de valor, lo que le estás ofreciendo al cliente, se lo vayas a cumplir en tiempo, le entregues completo, le entregues, pues todo, todo, toda esta experiencia, para que después, pues pueda volverse un cliente a la corrente, que los dos coincidimos también en esa parte, de que es, pues mucho más barato, ¿no? mantener a un cliente, e ir a buscar uno nuevo, y que no se acaba, como tú dices, en esa semana, ¿no? No. Intinúa la relación, y bueno, va a depender de que también lo hagas, ¿qué tanto va a durar? Claro, exactamente. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, los invitamos a que se unan a Mayo con Causa, a que aporten, a que lo hagamos, pues, viral, ¿no? Que lo extendamos a nuestros amigos, familiares, y obviamente a todos nuestros clientes, y que nos vaya muy bien a todos, que vendan mucho. Participa, participa en Mayo con Causa, aprovecha esta gran plataforma que nos ofrece, y yo creo que lo más importante es buscar vender más. No lo dudes, toma acción, prepárate, y disfruta esos días de Mayo con Causa, porque de verdad que te va a funcionar. Gracias. 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 Gracias.